La Comisión Inglesa Dame agua Será mejor prevenir a la Comisión Escribiré yo mismo al virrey de Bombay Para decirle que una chusma de piratas Yo no lo haría, Lord Brooke En Bombay saben perfectamente que la piratería de Sandokan No es más que la manifestación de su nacionalismo malayo ¿Y qué? Hasín está en nuestras manos Si abdica en vuestro favor, Inglaterra no tendrá ningún derecho a meter la nariz en este asunto A veces dudo de vuestra inteligencia No hay ninguna razón para que Hasín me haga semejante regalo Existen muchas formas para obligar a un prisionero a hacer ciertos regalos La única cosa que Hasín nos regalaría de buena gana es su muerte Y yo no quiero hacer de él un mártir ¿No se os ocurrió una solución mejor? Si me lo permitís, Lord Brooke Quisiera haceros una sugerencia Lo intentaré, Lord Brooke Veamos Podría ser un impostor O un perturbado Sin embargo, el naufragio ha existido La herida no es falsa Claro que... Uno mismo puede herirse Pero ¿Cuál sería el motivo? Para hacer algo semejante Decídmelo vos Vuestra dialéctica despierta mi curiosidad Esto no me lo han dado vuestros astres Y es un rubí único en el mundo Miradlo Incluso una persona inexperta puede darse cuenta de que es auténtico De una pureza nunca vista ¿Pero por qué me lo mostráis? Si fuese un impostor No os ofrecería un rubí Que nadie tendría inconveniente en definir como fabuloso Me lo ofrecéis a mí Con el mayor placer ¿Cómo se llamaba el rey de los vándalos que invadió la Mauritania? Gensérico ¿Y quiénes eran la mujer y el cuñado de Alarico? La mujer Clotilde Y el cuñado, el rey Franco Childebert Muy bien Ha ganado usted 250.000 pesetas ¿Y si me retirara? No, no, hay que seguir Qué bien bailas ¿Cuánto sabes de reyes con los calzos? Anda, Pilar, anímate Está muy fría Qué va, está estupenda Cuidado, Carlos, no hagas locuras Oye, ¿qué rey godo murió en el Guadalete? Don Rodrigo, mi vida Pero no te metas tanto Bueno Te tengo que confesar una cosa ¿Qué? Cuando te conocí No tenía ni idea de los reyes bogos Pero si sabes muchísimo Ahora como si fuera de la familia Pero antes nada ¿Y por qué me mentiste? Me gustaba Si como tenías la obsesión del concurso Pensé que así sería más fácil que me quisieras Qué tonto Si estoy loca por ti Eso ahora que es el número de las sandalias que usaba don Pelayo Y antes también Voy a ser sincera Los reyes godos me tienen sin cuidado ¿Sí? Fue un truco para verte a todas horas Creía que eran tu debilidad Mi única debilidad eres tú Me enamoré de ti Oyéndote recitar la lista completa Cuando llegabas a Bamba Me entraban ya unas ganas de besarte Bamba Nos deja escapar Ya conoce nuestra misión Bannister No vamos tras ellos Ahora hablarán Y muertos no dirían nada Se equivoca Huirán Al matado a un soldado de la unión Se irán lejos y deprisa Con veinte hombres en una hora Repito que esperaremos aquí la llegada de los carros ¡Todos! Teniente Bannister Ahora que me ha mirado bastante Quiere marcharse Ya le advertí al mayor Hyde Que tardaría media hora Treinta minutos Y aún falta mucho Soy una señora Aunque usted no sea un caballero Adiós No me asusta matar a un hombre He vivido esta guerra Mis Belmond Si no le importara unirse a nosotros Estoy dispuesto a repartir con usted ¿Quiere acompañarnos? Resultaría todo mucho más legal Y además de socios Podríamos ser amigos Ammazzateli Ammazzate tutti Cosí impararán A aiutare Cancazzairo Comito, comito Voglio que el excelentísimo señor Vescovo Trovi nuestros cannones Splendentes como calici d'oro Un mese de rigura Señor sí ¿Cómo se llama el Vescovo? Monsignor Celestino Pedreira Susa Dos Santos Basta, basta San Celestino Que ¿Cómo se llama el Vescovo?